Por eso lo que soñamos es en ser algún día como la sociedad de evolución de Estados Unidos o como la sociedad europea y pues que tengamos congresos ya más propiamente, que tengamos publicaciones, que podamos hacer promoción de la investigación en este tema. Pero pues que tan lejos estamos de estar al nivel de una sociedad como la de Estados Unidos o la europea, pues voy a intentar hacer un pequeño diagnóstico en lo que queda de esta presentación. Lo que hice fue que revisé los últimos congresos de la sociedad de Estados Unidos y la sociedad de Europa, solamente las presentaciones en los simposios, para ver cómo se han representado las diferentes áreas de investigación en estos eventos académicos. Como pueden ver, el Congreso de Estados Unidos es por supuesto mucho más grande, tiene más simposios por lo menos, y en realidad es un congreso conjunto entre la sociedad de evolución y la sociedad de naturalistas americanos y la sociedad de sistemática. Pero el patrón que se ve parecido al que les mostré con los investigadores de Polebol, es que la mayoría de la investigación o por lo menos de las presentaciones en estos congresos se hace de sistemática, genética evolutiva, ecología evolutiva y evolución molecular. Otra vez, hay mucho menos investigación o por lo menos menos presentaciones en temas como evolución del desarrollo, pero hay un número significativo de investigaciones en evolución de caracteres del comportamiento, caracteres por fológrafos y fisiológicos, algo de teoría, y muy poco en áreas como paleontología o evolución humana. Obviamente, evolución humana generalmente no es un conjunto de personas que vayan a este tipo de congresos, pero digamos que en general ese es el panorama. Ahora, si comparamos esto con lo que hemos tenido en los simposios de Polebol, que son por estudiantes, tenemos algo similar en realidad. Estos son datos de los tres simposios. La mayoría de las presentaciones han sido en sistemática, genética evolutiva, ecología evolutiva y evolución molecular. Pero creo que llama la atención varias cosas. Una es que, por ejemplo, en nuestros simposios aparentemente tenemos una proporción más grande de presentaciones en evolución del desarrollo acá en Colombia y en teoría evolutiva, pero tenemos relativamente poco comparado con lo que se dice a nivel internacional en evolución del comportamiento, con lo que se dice a nivel evolutiva. Obviamente esto, otra vez, puede que no sea una muestra representativa y es, por supuesto, una muestra mucho más modesta, pero creo que esto puede ser otra vez un orebojas para empezar a pensar en cómo nos comparamos con lo que se está haciendo a nivel internacional, qué es lo que está sucediendo, en qué áreas hay evolutiva, en qué áreas no hay evolutiva, si deberíamos tal vez ponerlo, etcétera, etcétera. Y yo de verdad espero que este simposio sea un espacio para discutir este tipo de asuntos. Además también miramos, y en su mayor compra y cuenta, todas las publicaciones de los últimos 12 meses en las revistas clásicas de evolución, la de la sociedad americana, Evolution, y de la sociedad europea, y vemos otra vez un patrón muy parecido, excepto porque acá la sistemática no parece como una era tan preponderante, probablemente porque tradicionalmente en estas revistas no se envían artículos de sistemática, sino que se envían a revistas especializadas de sistemática. Pero para todos estos temas existen revistas especializadas, ¿sí? Otra vez, lo que sí vemos en común es que la mayoría de artículos son de colonia evolutiva, en todos los días de evolución molecular, pero pueden ver acá que la proporción de otros temas es más alta, probablemente también por la política de las revistas, pero aquí lo que quiero que visualicen acá es que ese patrón de la mayoría de la investigación en estas áreas, pues, se sigue presentando. Ser un diagnóstico como este para las publicaciones por los investigadores colombianos es mucho más difícil, además habría que ser la lista de todos los investigadores colombianos, pero lo que sí pudimos hacer fue una revisión de todas las publicaciones, pero ya no solo en estas dos revistas, sino todas las revistas que están en Web of Science, de evolución y de sistemática que tienen un factor de impacto mayor de uno, y ver cuántas de las publicaciones eran publicaciones por investigadores trabajando en instituciones colombianas. Yo quería ver que con los recursos de Colombia, en Colombia se está haciendo biología evolutiva, y aquí sí, y bueno, tengan en cuenta que lo que les mostré por esto, por ejemplo, es lo que están haciendo los que ahora están en pregrado y en posgrado, sí, eso es la nueva generación de los investigadores, pero lo que se ha publicado en los últimos 10 años es probablemente lo que se ha hecho, se está haciendo por los profesores o los investigadores ya establecidos, y aquí sí se nota un cesto mucho más, pues claro, en términos de investigaciones sistemáticas. La mayoría, o sea, casi más del 50% de lo que se publica, biología evolutiva, por investigadores en instituciones colombianas, se publica en revistas de filogenética, revistas de sistemática, de taxonomía, y ese tipo en realidad, de lo que se ha hecho en el pasado, digamos, existe relativamente poco en las otras áreas. Otra vez, creo que esto puede ser una reflexión interesante, como creo, yo propondría para discutir, como está cambiando un poco lo que se está haciendo en investigación en biología evolutiva en Colombia, de un perfil un poco más tradicional, sistemático, a empezar a hacer cosas de las nuevas generaciones, entre biología evolutiva, genética evolutiva, etcétera, etcétera, en el modelo, en teoría, y muchos otros. Y para terminar, solo quiero resaltar que eso sí sigue siendo muy tradicional, la mayoría de la investigación o de las publicaciones, biología evolutiva, están concentradas en grupos de investigación en las universidades que tienen programas de biología grandes, la Universidad de Los Andes, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, y el resto son investigadores que hicieron proyectos de colaboración con instituciones internacionales. Sí, pero todavía no me atrevería a decir o proponer para discutir que esta investigación en biología evolutiva sigue estando muy concentrada en las universidades grandes, en los centros de investigación grandes, y todavía falta digamos que se expanda en otros ámbitos en Colombia. Y bueno, por supuesto, si veo proyectos financiados, la mayoría, por decir, no hay Colombia, por ciencias, por supuesto, aparece ahí, pero esos son números mínimos en proyectos financiados en Colombia para biología evolutiva. Esperamos que eso cambie hacia algún día. Así que bueno, hacia el futuro, queremos, por supuesto, desde Conebol, seguir promocionando el interés por la investigación en biología evolutiva. Ahora tenemos ya en construcción, muy adelantada, una nueva página. Vamos a, prometo, vamos a ser mucho más juiciosos para incorporar nuevos investigadores en la red. Y pues vamos a seguir promocionando eventos. Y yo creo que aunque todavía no formemos la sociedad, podemos empezar a pensar en que podemos hacer promoción para la investigación en biología evolutiva en Colombia. Un diagnóstico como este que yo intenté hacer, podríamos tratar de hacerlo de una manera mucho más juiciosa, sofisticada, profunda. Y tal vez uno puede generar, se podría generar en un evento como estos, un documento de sugerencias para conciencias, o no sé, para las universidades que financen investigación, resaltando cuáles son las áreas que necesitan más evas, si son menos evas, etcétera. Entonces de verdad reitero que yo espero que este simposio y todos los espacios que tengamos alrededor de Cholebol sean utilizados para este tipo de debate, este tipo de discusión y que de verdad sigan sirviendo para el avance de la investigación en evolución en Colombia. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Henry, que nos va a hablar de procesos impuestos.